Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Gentito Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ya se puede descargar en principio el servidor de prueba de el The Division Para eso, tan sencillo como buscarlo en los juegos gratis, vale, aquí lo tendríais, The Division PTS Fijaros que tenemos el The Division, el The Division PTS, el The Division 2 y el The Division 2 PTS Este es el que ya podemos descargar, vale, para poder probar con antelación el nuevo parche que veremos ahora mismo Vale, con la temporada 11, a partir de ya podéis descargarlo Y ¿Cuántos días podremos jugar? Bueno, ahora lo vemos Pensar que son unos 80 GB es como volverse a bajar otro The Division, vale, en el que solo podremos probar cositas Pero es como bajarse otro The Division Una vez que ya sabemos dónde descargarlo y cuánto va a ocupar, vamos a las notas del parche al detalle, vale, vamos para allá Las nuevas funciones que se mueven a continuación no se están trabajando y por lo tanto no se encuentran en su estapa final Los modelos 3D finales, algunos de los nuevos elementos de equipo y al momento aún están pendientes en su lugar Se utilizarán activos de marcador de posición O sea, generalizados, algunos que ya están en el mapa, en el juego ¿Qué quiere decir eso? Como nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, que ha venido algún rifle y el skin del rifle no era el que se veía en el juego Luego lo actualizaron, pues cosas así, no os preocupéis Hoy mismo, vale, el viernes 13 en principio ya podremos jugar Punto Normalmente estas pruebas suelen durar unos cuantos días No veo que nos digan cuánto tiempo va a durar, ahora lo veremos Pero eso, en cualquier momento puede ser que el martes cierren el servidor de prueba O que nos dejen una semana hasta el viernes Yo creo que será más el martes, entre martes y viernes Eh... nuevo engranaje ¿Vale? Nuevo engranaje O... ¿Vale? Para que lo sepamos todo New Gear ¿Vale? Nueva ropa El Hansburg Ward AK HG Gear Brand Set O sea, un nuevo set para los agentitos Con una pieza nos da daño de disparo en la cabeza 15% de daño de disparo en la cabeza Con dos piezas nos da 15% de rifle de tirador Ya vemos que es un rifle, un... 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 un nuevo equipo Un nuevo set Una nueva guardia para nuestros tiradores de élite Y tres piezas equipadas da 10 de efecto de estado Más 10% de efecto de estados alterados ¿Vale? Más 10% de status F Luego, el chest Y, o sea, lo que es la pechera Y la mochila tendrán Se llamarán cofre... Cofre llamado Venerable El venerable tendrá el talento perfecto Trauma Que aplica ceguera al enemigo golpeado en la cabeza Bueno, o sea, que le das en la cabeza y... ¡Aaah! Le aplica ceguera Tiene un enfriamiento de 20 segundos Con lo cual, aunque le pegues 2, 3, 4 seguidas No lo puede estar trazado todo el rato Está hecho para eso ¿Vale? Y aplica sangrado a un enemigo golpeado en el pecho También 20 segundos de enfriamiento O sea, que si lo pegas en la cabeza Le provocas ceguera Con lo cual, le interrumpirías Y si le pegas en el pecho Le provocarías sangrado ¿Vale? Con lo cual, tenemos un arma Que podemos aplicar distintos efectos alterados Depende de donde pegamos Me parece interesante Mochila El mensajero ¿Vale? Talento Muerte progresiva Perfecta Causa un efecto de estado de un enemigo Tiene la posibilidad de propagar ese efecto El mismo estado de un enemigo cercano Dentro de un radio de 10 metros Solo puede ocurrir cada 10 segundos ¿Por qué está hecho eso? Porque si le pegas ceguera en la cabeza Tienes probabilidades ¿Vale? De que, bueno Probabilidades 100% De que si un enemigo está a 10 metros o menos También le provoque ceguera Eso está muy bien ¿Vale? Al enemigo más cercano ¿Vale? Entonces, tal vez que fuera a todos los enemigos En un radio de... 10 metros Pero al enemigo más cercano Se puede duplicar el efecto de sangrado Que también lo podemos combinar ¿Vale? Con otras cosas O el efecto de ceguera No lo podemos curar cada 10 segundos No está mal, ¿no? No está mal Luego también El Hot Shot Gear Set Otro nuevo set ¿Vale? Estamos hablando de que esto va a ser Un set de ropa ¿Vale? Y esto, un set de equipo ¿Vale? Recordad que es distinto Tienes que no es lo mismo Un set de equipo Que serían los... Los... Los verdecitos azulados ¿Vale? Y... O un nuevo... Una nueva marca de ropa Que serían las amarillas ¿Vale? Como el petróf y todo eso ¿Vale? Vamos a ver el nuevo set Wow Dos piezas 30% de rifle de daño ¿Vale? De francotirador Más 30% de estabilidad Flivas ¿Vale? O sea, flivas Tres piezas 30% de daño en la cabeza ¿Vale? Cuatro piezas Talento único Dolor de cabeza O resaca, mejor dicho Dolor de cabeza Sí, dolor de cabeza El primer disparo a la cabeza Con un rifle de francotirador Aumentará el próximo disparo En la cabeza Un 20% O sea Más el 30% De las tres piezas ¿Sabes? Ya flipas El segundo disparo En la cabeza Consecutivo Otorgará Un 10% De armadura ¿Vale? Si tienes la armadura Completa Te otorgará Una armadura adicional Máxima De 50% Del valor De la armadura actual Está bien O sea, como que se te pone Te pondría un capo De protección ¿Vale? Te aumenta Tu armadura máxima Si estás a máxima De armadura Que al ser francotirador Normalmente Encontrarte en posiciones retiradas Es posible que así sea ¿Vale? O sea Es muy interesante Ya lo probaremos Esto lo vamos a probar Estos días ¿Vale? Prepararé un vídeo Para que mañana podamos ver Los sets Y todas las cosas nuevas En funcionamiento ¿Vale? El tercer disparo consecutivo A la cabeza Recargará La El cargador Automáticamente Te recargará El cargador O sea Que O sea Puedes estar disparando Todo el rato Headshot Si le has dado tres veces En la cabeza Te la recarga Te la recarga Te la recarga Una locura Una locura Está bastante bien Y Ya a partir del cuarto Modificador ¿Vale? ¿Cómo? ¿Vale? Obtendrán los tres bonus Por cada tiro Por cada muerte O sea Que locura O sea Tú eso lo haces en el primer enemigo ¿No? Pum 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 Cargas Como si cargas Cuando lo matas Automáticamente Si al siguiente enemigo Le das en la cabeza Le aplica Todo Te da la armadura Te da 20% más de daño ¿Vale? Te recarga el cargador Directamente Con el primer tiro Bueno O sea Bueno Bueno Madre mía Madre mía Que peligro Que peligro Y luego Como antes También Como siempre El pecho y la mochila Que son especiales El pecho Aumenta La armadura Del bonus de armadura Del tercer tiro De un 50 Un 100% O sea Brutal O sea Te vuelve el doble De fuerte Y La pechera No perdón La mochila Podéis Fallar Un tiro Antes de perder El ciclo ¿Vale? Porque tú cuando Cargas el ciclo Tres veces en la cabeza Pam pam Como veremos Dentro de poco En el gameplay Pam 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 ¿Vale? Una vez Si fallas Se te quita Tienes que volver a dar Tres veces en la cabeza Al siguiente enemigo Y matar algo ¿No? Pero con esto Con la mochila Te puedes permitir Fallar un tiro ¿Vale? Flima Charm Armas exóticas ¿Vale? Van a haber dos Una Es una vieja Conocida Que es La mochila Del mensajero Ninja Bicimolador ¿Vale? Increíble Pero ese no va a estar En el servidor de prueba ¿Vale? Pero el que sí que va a estar Es la Es el otro El otro exótico ¿Vale? Que es una variación Del rifle Del tirador G28 Y se va a llamar Sacrum Imperium Imperio Sagrado El talento Es la trampa ¿Vale? Eh Cuando Marcas O Vale O sea Tú apuntas con la mira Y al apuntar con la mira Marcas al enemigo Hasta máximo de 10 enemigos ¿No? Como si fuera En los juegos de robots estos Que Pasas la mira Y Se quedan marcados Para luego tirar un misil Pues lo mismo ¿No? Tú pasas con la mira Les marcas Y Si matas A cualquier Enemigo ¿Vale? De tiro en la cabeza De los que están marcados Se te va a activar Un buffo ¿Vale? Que te da un 50% 20% Si es en PvP De velocidad De movimiento A ver No No Lo que hace ¿Vale? No te lo da a ti Lo que hace es quitarles Velocidad de movimiento A los enemigos Tú marcas a los enemigos Y si muere uno De tiro en la cabeza Los enemigos que están marcados Se ralentizan un 50% Se mueven un 50% Más lento Un 20% Si es Un En PvP ¿Vale? Exacto El cooldown es de 30 segundos Y si matas A otro enemigo Reduce el cooldown 10 segundos ¿Vale? Los enemigos se marcan Al tener los 2 segundos Con la mira Si tú mantienes 2 segundos Y se marcan No os preocupéis Que esto lo veremos Como os digo En el Gameplay Estos días Luego la mochila De Ninja Bike Del mensajero de Ninja Bike El talento Se llama Ingenioso Y lo que hace Es que O sea Que es como una Es como un comodín Es una mochila Comodín ¿Vale? Y lo que hace Es que Te permita Que si tú llevas Distintos sets Activar los bonus De esos sets ¿Vale? Activar los bonus De esos sets Sin tener Esa pieza puesta Porque tienes El comodín Que sería tu mochila Entonces imagínate Te pones 2 De Esto habría que verlo Esto habrá que verlo Esto habrá que verlo Qué pena que no esté en el PTS Porque esto hay que verlo ya O sea Qué pena que no esté en el PTS ¿Vale? Es posible Que al ser un comodín Te valga Para distintos sets O sea Tú puedes llevar Dos piezas De un set Y la mochila Te contaría Como otro set Como otra pieza Entonces en vez de dos piezas Te contaría como tres Pero es que si llevas Otras dos piezas Igual la mochila También te vale Para ese set Y te activaría Tres piezas En dos sets Llevando solo Dos piezas De cada set ¿Entiendes? Es un comodín Múltiple Que se llamaría Puede estar muy roto No sé por qué no está En el set PTS Porque esto es una de las cosas Que hay que observar Y mirar ¿Vale? Armas y talentos Con nombre ¿Vale? Nuevo revolver Polis 686 Magnum Prophet Con el talento Perfectamente enfocado Que mata a un enemigo Con tiro en la cabeza Todo con tiro en la cabeza En este Wipe En este nuevo patch Y temporada ¿Vale? Garantiza Que el siguiente disparo Sea un tiro crítico En la cabeza O sea ¡Pam! Tiro en la cabeza Y ¡Pam! El segundo es con crítico Exclusivo para pistolas Rifles Y rifles de tirador ¿Vale? Este talento es exclusivo Para eso Recordad que Pues eso Que Según el Roadmap Quedan unas Tres semanas Para que acabe la temporada ¿Vale? Y ya en breve Empece ya la otra Que aún queda para esto O sea Esto ahora empiezan las pruebas Yo os iré informando de todo De las fechas exactas ¿Vale? Y todo De cuando sale Por ahora ya podéis probarlo En PC En el servidor de prueba Reliquia Rifle de tirador G28 Recordemos Que ya tenemos Un rifle de francotirador exótico Nuevo Que es La Digamos La variación de este G28 Con el talento Perfectamente enfocado Matar a un enemigo Cuando tiene la cabeza Garantiza que el siguiente tiro Será crítico ¿Vale? Lo mismo Talento enfocado Después de matar a un enemigo Tira la cabeza Por el siguiente disparo a la cabeza Está garantizado ¿Vale? El nombre es un marcador De la cabeza Cambios en la calidad de vida Pero los nombres pueden cambiar Del jugador ¿Vale? Armas exóticas Que se pueden recibir Como botín aleatorio Después de matar a enemigos En la zona oscura La voraz La Big Horn Y el portador del águila ¿What? Se les acaba de ir la olla Mucho ¿Eh? Los jugadores En nivel de vida inferior Ya no pueden usar El Hammer Contra otros jugadores ¿Vale? O sea O sea O sea Us Hammer Against High Skilled Tire Players Hammer O sea Para interrumpir Para molestar a un enemigo De tu En PvP De Porque esto es para PvP ¿No? Claro Es como que te resisten ¿Vale? Como es normal Es como si un level 1 Pudieses tunearte todo el rato No sería muy lógico Para poder tunearte Debe ser de tu nivel O del máximo De mayor ¿Vale? Para que lo entiendan Han arreglado una cosa Con la trampa De Sharnel Menos mal ¿Vale? Porque Hacía Muchos años Y estaba muy rosa ¿Vale? La trampa metralla ¿Vale? Exe Bom 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 Los exóticos De otro modo Serían exclusivos De un contenido O fuente específico Como es la Raid Como es la portadora Están disponibles Como Drop aleatorio ¿Vale? En la zona Contaminada ¿Vale? Qué fuerte ¿Eh? O sea Que ahora Ir a la zona oscura No tiene sentido O sea Porque ¿Qué? Igual matas a un bicho Y te da una Portadora de águila ¿No sabes lo de decir? Y la peña Estaba ahí Meses y meses Buscándola Hemos hecho Miles de raids Para encontrar La familia La zona oscura Va a ser intratable Ahora mismo Madre mía Con el cheto Y bueno Y luego ya está Esto ya son Problemas conocidos ¿Vale? Como siempre Os voy a dejar La lista completa En la descripción Del vídeo En mostrar más Esto ya Son cosas que se conocen Y que esperan Arreglarse ¿Vale? Como que no se podían Aplicar tintes El Arregulus Y el Nemesis Podían salir En la zona oscura Esto no había Intencionado Y se iba a arreglar Hostia La zona oscura Está muy rota El talento enfocado Que es exclusivo Muestra un nombre Incorrecto Como el que acabamos De ver Porque le cambiaron El nombre Ahora lo han llamado Así Es como eso Es una skin General Luego ya lo Arreglo ¿Ve? O sea Todo esto os lo dejo Los problemas conocidos Por si tenéis cualquier problema Pero lo importante Es esto que acabamos de leer O sea Increíble Elaborar La Big Horn Y el portador de la guila Te pueden salir De forma random Al matar cualquier enemigo En la O sea Ni bosses No Cualquier enemigo O sea Flipas Dos nuevas armas ¿Vale? El rifle G-28 Y el revólver magnum Polis ¡Po-poo! Dos nuevos exóticos Un arma La G-28 Rifle de tirador Sacrum Imperium Todo esto lo digo Atentos al canal Que lo vamos a ir viendo Estos días ¿Vale? Y la Ninja Bike La mochila Que esta sí que no la veremos Porque no está en pts Dos nuevos sets Uno de ropa ¿Vale? Y uno de equipo El guardián de Habsburgo Y el hot shot Con la película de Risa Muy buena Y ya está Eso sería lo nuevo Sobre todo Pues mira Novedades en equipo Armas Y todo esto No hay nuevas misiones Ni nuevos modos Por ahora Que vendrán en el futuro Ni nada Por ahora Esto Son las novedades Equipo Armas Talentos Y Sorpresas en la zona oscura ¿Qué os parece familia? Sorprendente ¿No? Sorprendente algunas cosas Bueno pues ahora me pongo yo A trabajar A grabar vídeos A prepararlo todo Para que podáis ver Las nuevas armas Para los nuevos sets Y todo analizado En el canal Lo antes posible ¿Vale? ¿Qué os parece? Y luego en directito Nos vemos en Twitch En el Tito YouTube Jugando a uno de los juegos Más inmersivos Y más sufridos del mundo Como es el Tardón Estamos a tope Encima estoy redecorando Todo el set Para que podamos disfrutar De contenido en 4K A máximos FPS Porque dentro de poco Vienen muchos juegos Que vamos a traer al canal Y disfrutar juntitos Y bueno Es una locura Recordad que también Estamos creando contenido En TikTok En Instagram En Twitch En Twitter En OnlyFans Dentro de poco Y mucho más Agentitos De nuevo A salvar el mundo Hemos sido activados Nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!